Alessandro Lecchio mantuvo una relación con Ana Obregón que duró cuatro años, fruto de ese amor nació Álex. A pesar de romper como pareja se mantuvieron unidos, más aún durante la enfermedad de su hijo, que falleció en el año 2020. Ahora, cuando Ana Obregón vuelve por sorpresa a primera línea informativa, Alessandro Lecchio tiene un gesto con la bióloga y presentadora hasta ahora desconocido. La portada de Hola, anuncia que Ana Obregón ha sido madre de una niña a los 68 años por gestación subrogada. La presentadora se desplazó hace unas semanas a Miami para encontrarse con su hija. Después de años de dolor, la que fuera pareja de Alessandro Lecchio vuelve a sonreír. Lo cierto es que la actriz había ido dejando pistas en las últimas entrevistas que había concedido, yo sé que voy a volver a nacer. Un mensaje de esperanza con el que ya apuntaba que algo estaba por llegar en su vida. Ahora estoy apagada, pero sé que voy a salir. Siempre pude salir de las cosas y sé que voy a hacerlo, si no es por mí, lo haré por mi hijo, comentaba hace un par de años. Sin embargo, la realidad de lo que iba a suceder solo era conocido por su círculo más íntimo y cercano. Lecchio demuestra con su actitud cuál es su relación con su ex. La actriz solo lo había contado a sus hermanas Celia y Amalia, pilar fundamental de su vida tras la pérdida de su hijo. Pero también había otra persona a la que había confesado lo que hoy se ha desvelado, su ex, Alessandro Lecchio. Una confidencia que demuestra la importancia que tiene el padre de su hijo en la vida de la protagonista de Ana y los siete. A pesar de su trabajo como colaborador en el programa de Ana Rosa, el conde no traicionó la confianza en él depositada por su expareja. Alessandro supo mantener silencio a pesar de conocer la noticia que hoy ha sorprendido a todos. Pese a que se separaron hace ya muchos años la relación entre Obregón y Alessandro Lecchio siempre ha sido muy estrecha. Él siempre se ha mantenido discreto, y en ningún momento ha hecho mención a este asunto. Habrá que ver si ahora que la noticia ha trascendido, Alessandro hace algún comentario en el espacio en el que colabora habitualmente. La bióloga verá cómo la mayor parte de su tiempo se verá ocupado en los cuidados y atención a su hija. Sin embargo, la artista seguirá dirigiendo la fundación que puso en marcha con Alessandro Lecchio en memoria de su hijo Aless. El objetivo es financiar proyectos de investigación contra el cáncer. La presentadora vuelve a tener ilusión por vivir tras el nacimiento del bebé. Ana está junto a su pequeña de la que no se separa desde que nació. La madrileña ha alquilado un apartamento con vistas al mar donde está pasando los primeros días con su recién nacida. Regresará a España cuando finalice con todos los trámites legales. Obregón tomó la decisión de ser de nuevo madre en junio del año pasado, entonces comenzó el proceso de forma discreta. Se mantuvo en contacto con la gestante durante todos estos meses hasta que tomó rumbo a Miami en un vuelo comercial para ir a dar la bienvenida a su hija. Ana también quiso jugar al despiste con sus seguidores publicando algunas imágenes en redes sociales fingiendo que se había marchado de vacaciones.